Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Aquí estamos ya para un nuevo partidito. Estamos ya en el 15 de diciembre. Nos faltan cuatro días para el siguiente partidito nuestro. Vamos a poner sorteo completo. Nos toca contra los Asuna a nosotros, así que vamos a continuar. Que nos toca empezar a participar en la Copa del Rey, ¿vale? Chicos, vamos para allá. No me he fijado en cuándo es la fecha del partido. Estamos ya para el partidito frente al Huesca. Vista previa de la táctica, ¿vale? Ya tenemos a Olazar recuperado. Vamos a quitar a Costas. Vamos a poner esto así. Tapia. Y vamos a meter a Mayo. Y Yokuslu a su sitio. Bryce Méndez y Beltrán siguen en su misma posición. Me sorprende que no hayan mejorado ni atisbo de mejora este par. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a actualizar la capturadora para que vaya bien el sonidito. Mientras tanto, vamos a poner los entrenamientos. Ahí está. Entrenamiento. Vamos a dejarlo tal cual. Defensivo y ofensivo. Vale, chicos. Por ahora yo creo que va bastante bien. Tampoco tengo grandes mejoras, chicos. No hay ninguno que haya subido. Supuestamente Fran Beltrán tenía mucha mejora, mucha progresión. Pero tampoco se está viendo reflejada. Pues cosas que pasan. Estamos contra el Huesca y juega el Getafe contra el Betis. Vamos a estar pendientes a ver si nos salta Anuncio o no. Olaza. Ocai y Aspas. Mejoran ahí un 5% de popularidad. Y vamos a ver. Vamos a ver. No sale Anuncio. No sale Anuncio. Igual le he dado antes de tiempo. Vamos a tratar de sacarlo. ¿Cómo quito esto? Yo no quiero el Anuncio para nada, chicos. Aquí. Quitamos. Lo quitamos. ¿Te quieres ir o no? Qué pesadilla, macho. Ahí. Vale. Jugar el partido. Igual es que le doy antes de tiempo. Ya estamos aquí. Vamos a quitar la musiquita. Y vamos allá. Vamos allá. Vamos a subir el sonido ambiente. Ya veis que estamos líderes. A ver si logramos materializar este liderazgo en este partido. Tenemos que ganar. Vamos ahí. Ocai. Ocai abre para Méndez. Méndez para Mayo. Mayo hace la incorporación. No. La vuelve a dar para Ocai. Suárez. Suárez. Para Aspas. Aspas se gira. Nada. Ocai. Yokuslu. Gol, 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 gol. Del que menos me lo esperaba, metemos gol. Grande, grande equipo. Vamos ahí. Si es que tenemos que jugar como tenemos que jugar. Mayo la puede poner. Ocai la pasa para Olaza. Olaza se incorpora para Mina. Mina. Joder, Mina últimamente está fallando mucho. Méndez. Y gol de Bryce. Méndez. Nos metemos ahí el segundo gol antes del minuto 20. Así que perfecto, chicos. Vale, vale, vale. Nos ganan en posesión. Nos están ganando en posesión. Ni aquí. Un córner a favor suyo. Un córner. Uf, que la despejamos. El portero no ha hecho nada. Y Fran... Uy, Fran Blanco iba a decir. Rubén Blanco saca el balón de debajo de los palos. No están haciendo gran cosa los suyos. Vamos ahí, chicos. Qué buen partidito. Yaguaspa sí que tiene una puntuación un poco más baja. El cansancio de Olaza y de Mayo es notable. Pero por ahora los vamos a mantener. Yo creo que sí. Si metemos un tercer gol y nos ponemos 3-0, igual sí que quito a uno de los dos. Mayo no fue titular en el partido anterior. No sé por qué también está ahí cansadete. No fue titular. Olaza le ha bajado otra vez la motivación. La verdad es que no lo he revisado. He tenido un tiempo ahí que podía haberlo revisado para subírsela con vídeos. Pero tampoco me he dado cuenta. Y ahí casi tenemos otra ocasión. Aspas. Aspas. Silva. Nada. No están teniendo ellos tampoco en muchas ocasiones. Nosotros hemos tirado 16 veces, 17, frente a ellos que tan solo 5. Vamos a quitar a Aspas. Vamos a darle un poquito de descanso. Vamos a meter ahí a Pato. Y creo que le voy a meter minutos también a Vadillo, después a Vadillo y a Nolito. Yo creo que son los elegidos de hoy. Yo creo que sí. Que puede ir bastante bien. A ver. Olaza. Yokuslu. Beltrán. Puede ser el golito. El número 3. Beltrán. Que tiras desde ahí, Beltrán, tío. Suárez. Quítasela. Amustu. Mina. Suárez. Pues nada. La mueven ahí. No quieren cortar esto. Mina. Presiona. Vale. Vale, 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 vale. Igual pasa un 4-4-2. Ya ha entrado Pato. Así que bien. No sé por qué ahora no me indica el cambio a la izquierda con la flechita roja. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver ahí. Olaza. Uf, uf, uf. Uf, que casi nos mete en gol. Casi nos mete en gol, eh. Ojito. Vale, vamos a... A ver qué pasa aquí. Porque puede hacer ya el doble cambio, eh. Puede que con esto haga el doble cambio y meta a Nolito y a Badillo. Oh. Fuera de banda. A ver si ponen algo. Vale, doble cambio ya. Vamos a quitar a Beltrán. Aquí. Y vamos a quitar a Méndez. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner a... A Suárez. A Denis Suárez. Y vamos a jugar así. Un poquito más Raruni. Un 4-3-3. Iba a poner 4-4-2. Pero... Al final me decanto por esto. Como había metido antes a Pato. No quería tampoco quitar a Mina. Que ya en otros partidos no ha jugado Mina. Por poner a Goche de segundo media punta. Eh... Vamos a ver aquí. Mosquera. Mosquera. Suárez. Yokuslu. Sácala. Y gol de ellos. Gol de Rico. Me cago en la mar. Minuto 81, eh. Minuto 81. Tienen tiempo. Hacemos los cambios. Minuto 85-86. A favor nuestra, eh. Vamos ahí a favor nuestra. A ver si metemos el tercer golito. Saca Pato. No saca Pato muy bien. No saca Pato muy bien. 87-88. 89. Pulido entra mal. A Pato. Haces tiempo. Y Pato va a tirar. Gol. Gol, 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 gol. Nos metemos ahí. En el liderato. Y nadie nos quita. Vamos ahí. Que por ahora lo mantenemos. Hay que seguir sacando puntitos. Sí que es cierto que las últimas jornadas. Uf. Uf. Que casi me meto en el segundo ellos. Minuto 90. Menos mal. Patito. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Vale. Sí que es cierto que las 5 o 6 últimas jornadas de la liga. Ojito, eh. Ojito. Tenemos por medio. Uno contra el Barcelona. Que nos meterán. Otros cuatro. Nos llevamos aquí la victoria. Pero los últimos partiditos. Me cago en la mar, eh. Me cago en la mar. Gana el Betis al Getafe. Y estamos ahí bien arriba. Nos hemos quedado ahí arriba. El Sevilla pierde. Que es un luchador directo. Pierde el Barcelona. Otro luchador directo. Gana el Bilbao. Empata la Real Sociedad. Atlético de Madrid. Pierde frente al Real Madrid. Y no podía sacar un empatito, amigo. Un empate. Un empate. ¿Quién se me ha lesionado esta vez? 6 de diciembre, eh. Quiere más tiempo. Te incluiré en la lista de transferencias. Te permitiré que vayas a otros clubes. Vamos a meterle en la lista de cesiones. Estamos en la lista de cesiones. Vamos a ponerle esto a Baeza. Yo lo siento, Baeza, tío. Pero tienes 56 de media. No puedo hacer otra cosa. Vamos a ver las finanzas. Estamos con 19 millones. No me lo voy a jugar más. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Eh, eh, eh. Día 25. Espérate, amigo. Periodo de traspasos abrirá en breves. Vamos a darle aquí a entrenar. A ver si yo creo que ya nos tiene que dejar. Ha pasado ahí 4 o 5 días. No, no me deja. No hemos cambiado de semana. Vamos a ver. Día 28 de diciembre. Supongo que ha parado porque sí que me dejarás ahora. Ahí estamos. Eh, vamos a meterles todo físico. Ah, solo puedo dos. Solo puedo dos. Vamos a poner uno de portería. Y vamos a... Como todavía no tenemos liga, vamos a tratar de aumentar la química. Vale. La portería sí que la hemos descuidado un poquito. Empatan ahí a penaltis. ¿Esto qué era? Ah, esto es la Supercopa o algo así, ¿no? Entiendo. Pasamos de año. Ahí ya hemos pasado ahí el añito. Empieza el periodo de traspasos. Vale. No quiero ver nada. Solo quería ver entrenamientos. Que supongo que no... Ah, sí, sí. Ya me deja otra vez. Vamos a tratar de aumentar ahí la química. Ahí vamos. Físico, físico. Portería. Y al siguiente ya le meteré otra vez ataque, defensa, ataque, defensa. Me interesa mucho el físico. Que mantengan el físico. Una especie de pretemporada. Barcelona-Atlético-Madrid. Se hace el Barcelona con el campeonato. A ver qué... Declaración de la Junta. Jugador del mes. Vamos a ver. Mostrar. Pato. Muy bien. Declaración de la Junta. La Junta cree que esta temporada puedes clasificarte para Europa. ¿Por qué no realizas una inyección de dinero y refuerzas la plantilla para cumplir con sus expectativas? Inyección de dinero me implica a mí gastarme las fichitas. No me parece real. No me parece real. Entonces no lo voy a hacer. ¿Qué me gustaría? Sí. Correcto. Pero no lo voy a hacer. Traspasos. Vamos a buscar a ver si hay algún jugador libre nuevo. Precio. Vamos a poner esto así. Sigue estando Cavani. Filipe Luis. Callejón. Garay. Me interesaba un defensa central, tío. Pero Garay... Lo que me interesa realmente son laterales. Lucas Zidane me dejará hacer una petición. Ofrecer contrato. Lucas Zidane. Vamos a poner menos. Vamos a poner... Ofrecerle 17.000. Me interesaba portero, ¿sabes? Pero pagar eso... Candidato prometedor. Vamos a dejarle ahí como candidato prometedor. No me deja quitarlo. Pues vamos a confirmar esto. Y... Y ya está. Me interesaba un lateral izquierdo, tío. Porque... Es lo que más me... Más me puede interesar. Manager... Tenemos ahí bien. Cumplimos con las expectativas. Por ahora cumplimos las expectativas. Ya tenemos confianza del comité y de la afición bastante bueno. Espero no cagarla. Está estudiando. Pues sigue estudiando, hombre. Sigue estudiando. Entrenamiento. Ya lo voy a cambiar para que no se me vaya la pinza. No puedo quitarlo ahora mismo. Vamos a continuar. Y vamos a por el siguiente partidito, ¿eh? Que dice tal... Firma por nosotros, ¿vale? Pasar al primer equipo. Vamos a quitar... A Álvarez. Estoy... Estoy poniendo... Estoy poniendo a Álvarez ya directo a la lista de traspasos. Añadir a la lista de cesiones también. Jugador reserva. No necesario. Vamos a ponerle no necesario para que se quiera ir. Este está en la lista de cesiones. ¿Vale? Este vamos a ponerlo también a la lista. De cesiones. Y ya está. Yo creo que por ahora... Ninguno más. Necesito que se vaya del equipo. No me interesa. Lista de cesiones. Lista de traspasos. A ver este. Lista de cesiones. Va a Eza. Vadillo no... Le estamos dando minutitos. ¿Puedo ofrecerle a este...? No, esto es... No puedo traspasarlo, tío. Y a Pato tampoco voy a poder. Solo cesiones. Vale. Pues así nos quedamos, chicos. Vamos a continuar. Y nos vamos a acercar ya a la fecha del partido, eh. Día 3 y el partido es el día 6. Vale. Zidane lesionado, tío. ¿En serio, Luca? ¿En serio? No me puedo creer. 1,4 millones. 1,4 millones. Es la primera vez que tengo discordancia entre las propuestas. No son todas el mismo... El mismo salario. Quiere terminar su carrera en el Celta de Vigo. No me fastidies, tío. Te he puesto como no como necesario, eh. Jugador no necesario. Te lo he puesto. Ninguna, eh. Ninguna. No puedo aceptar. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. Todavía no le voy a responder. No le voy a rechazar porque necesito venderlo, tío. Necesito ese millón. Que me da. Empezamos ya el partidito contra los Asuna. Espero que no nos venga mal las navidades. A Aspas le ha bajado también la motivación. Eso no mola una mierda. Pero bueno, ahí seguimos. Zidane. No me lo puedo creer. Zidane. Estás lesionado. Te iba a poner en el equipo por Villar. Porque tienes más media. Y a todo esto vamos a plantilla. Porque me suele haber fichado otro Zidane. No he fichado el otro Zidane. No, es verdad. No quiso venir. No quiso venir. Vamos a darle ahí a continuar. Continuar. Seguimos. Olaza. Olaza. Aspas, 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 aspas. Oh, se va arriba. No le he dado a entrenar. No me he fijado para ver si puedo darle a entrenar otra vez. Pero bueno. Vamos a tratar de seguir ahí en la lucha por mantener el liderato. Méndez para Suárez. Este partido debería ser nuestro. Beltrán. Suárez. Uy, 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 que nos está parando Herrera, Herrera, compañero. No me pares todos los balones, eh. R. García, no será Raúl García. Ahí arriba. Vamos allá. Yokuslu. Méndez. Ah, no. Esto igual es Copa. Esto igual es Copa. Igual no es Liga. Espérate que me he liado aquí. Vamos Méndez. Gol de Méndez. Vale, vale, vale. Creo que es partido de Copa. Tenía que haber hecho cambios. Porque estoy viendo los resultados de la derecha y podía ser, podía ser, eh. Si ganamos bien en el partido de vuelta pongo muchas rotaciones. Tiene que jugar los que no juegan habitualmente. Aspas. Uf, al palo. Oyer. García. Ávila. Vamos ahí. Mayo. Vamos ahí. Yokuslu. Tienen que estar descansados todos. No tienen por qué cansarse mucho. Santimina. Suárez. Suárez. Se la tira. Ah. Minuto treinta y cinco de partido. Minuto treinta y cinco. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Estamos con más posesión. El doble de tiros que ellos. Uh. Descansito. Espero. Descansito. Descansito. Que esto signifique descanso. Y no sea un gol para ellos. No, no, no. Torro. 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 Gol. Uno, uno. Estamos jugando en su casa. Estamos jugando en su casa. Vamos ahí. A ver. Torres. Esto sí que va a ser descanso. Qué pena que nos vamos con uno, uno al descanso. La verdad no mola, no mola lo más mínimo. Estamos jugando con el equipo titular para seguir teniendo la química bien. Vamos a ver Olaza. Si metes un buen centro. Mina. Suárez. Aspas. Al larguero, tío. Al palo. Aspas, ¿qué te está pasando, eh? Ya van tres tiros que has tirado. O que no son productivos. Y Bryce Méndez, ¿qué le pasa con las faltas, chico? Chico, ¿qué te está pasando? Vamos a quitarle. Vamos a quitarle porque me estás poniendo de los nervios. Voy a meter a Gotze. Quiero seguir manteniendo la misma cantidad de calidad. Vamos a darle ahí minutitos a Gotze. Y Bryce Méndez, contrólate. Contrólate, chico. Contrólate. No paran de sacarte faltas. A ver. No me puedo creer que nos vayan a meter. Uf. El segundo. Vale, Rubén. Grande, Rubén. Torres por... Pérez por Torres. Tenemos casi tres veces más tiros que ellos, eh. Olaza. Suárez. Mina. Suárez. No, te la tiras desde Cuenca, tío. Desde Cuenca no haces nada, chico. Vamos a ver. Bryce Méndez. Vamos a quitar a Aspas. Vamos a meter a Pato. Y... ¿Y qué hago? Cierro esto, cierro esto. Y vamos al ataque. Metemos a Vadillo, Pato de extremo y Mina. Vamos a jugar así. Vamos a ver qué tal puede ir así. Vamos a ver. Vamos a confiar en Mina, que Aspas ha fallado un par de disparos ahí. Vamos a ver si Pato hace algo que nos dé el partido. Minuto 85. Pato. 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 Mete otra faltita. Mete otra falta. Mete otra falta. No me lo creo. Al palo, tío. ¿Qué nos está pasando con los palos? Nada. Y un córner que no sirve para nada. Minuto 85. Y no sirve para nada. Y como me metan de contraataque, ya... Lo que me faltaba. Bueno, vamos a darle los últimos minutos de mentalidad súper ofensivo. Y vamos a ver qué pasa. No va a pasar. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué es a penaltis? ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué es a penaltis? Vamos a ver qué nos la jugamos a los penaltis. Vale, mina. Vale, mina. Vamos a ver. Eh, Rubén. Rubén, párame un par de disparos. Para un par. Para un par. ¡No! Venga ya. Estamos jugando en su casa, eh. Pato. Patito. Pato. Patito. Pato. Patito. Pato. Patito. Uf. Patito. Mira, rebota aún el balón. Vaya bug. Cagliari. Casi la paras, tío. ¿Por qué no la paraste? Suárez. Y lo tienes que espallar tú, tío. Rubén, páralo. Que si no, nos dejan fuera. Que si no, nos dejan fuera. Vamos, Beltrán. Tú lo metes. Bueno, este bug. Nos dejan fuera de la copa del rey. No me lo puedo creer. Nos dejan fuera de la copa del rey. Nos dejan fuera de la copa del rey. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Empezamos mal el año, eh. Empezamos mal el año. Esto no me gusta lo más mínimo. No me gusta lo más mínimo. Vete por ahí. Vamos a ver el entrenamiento. Si podía o no podía entrenar. Se puede entrenar. Vamos a quitar físico, físico. Defensivo y ofensivo. Portería. Y quitamos el aumento de química. Y vamos a poner defendiendo. Porque esto ya me parece vergonzoso. Vergonzoso, chicos. Voy a quitar portería. Y vamos a meter otro ofensivo. Y así tenemos la salud en más 10. Y necesito mejorar. Necesito mejorar esto. Pero ya. Iniciar el entrenamiento. Y yo me voy a ir despidiendo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que no os alegréis mucho de mi derrota en Copa del Rey. Que ya nos hemos quedado fuera. Nos han funado. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.